No vale nada la vida, la vida no, no Podríamos hacernos de llorando y así escuchándose caer Por eso quieren sernos, la vida no vale nada Bonito león a los guajos, su bella con su jugador Allá se apuesta la vida Y se respeta el que haga A gran millón guajos, la vida no vale nada El visto de tu montaño, el vero del cuirete No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Déjate doleando veredas, no pases porque me muero El visto de tu montaña, el cerro del cuirete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El visto de tu montaña, el cerro del cuirete A ver Francisco, ¿dónde estás? El camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allá, no más tras lomita, se ven dolores y danos Yo allá, me quiero un paisaje Vaya, mi pueblo adorado Vaya, mi pueblo adorado Gracias público, sean felices, gracias Gracias La compañera Cristina y nuestra secretaria Gracias Que lejos estoy del suelo, donde nacido Inmensa nostalgia y mal, mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, jugado valiendo Yo quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Compañero Alberto, nos acompañas por favor No quiero besar, suspiro por verte Y ahora, que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, jugado caliente Quisiera morir de sentimiento Quisiera morir defenimiento ¡Oh, Dios mío! Gracias, compañeras, cantines y hermosas Ahora que lejos Yo me ilusiono Y al verme tan solo en Cristo O aloja el viento Y serán Y oran Y serán Y serán Y serán Y serán Gracias Gracias Gracias